Estamos preparándonos para hacer la invitación para nuestra serenata Tarija que le vamos a hacer el día 14 y hacemos la invitación para que nos va a hacer una serenata virtual que ya son dos o tres años que estamos haciendo esto pero ahora lamentablemente le vamos a tener que hacer virtual vamos a estar ahí varios grupos dando la serenata a nuestra chura Tarija que tenemos que llevar en alto y bueno va a haber muchos grupos, muchos grupos musicales la bandera de Tarija si porque soy chapaca y bien tarijeña, de pura cepa bueno yo voy a cantar allá el tonada de Pascua pero aquí le voy a cantar una cuequita, la del Guadalquivir escuchemos compañeros esta cuequita la primerita en orillas del Guadalquivir me robaron el corazón una bateñita por la saltanita, por la saltanita yo la vi pasar los invitamos va a ser, desde las 20 horas va a haber una infinidad de artistas que vamos a estar cantándole a esta tierra tan linda ¿a qué página tienen que ingresar para poderlos escuchar y apreciar la música que ustedes realizan? justamente vamos a, vamos a publicar en las redes sociales la página, estamos viendo todo eso porque queremos que, más o menos nos van a apoyar en las dos o tres, tres páginas donde se pueden colgar justamente va a ser P.A.T. una de ellas, va a ser también creo Canal 9 si no me equivoco la página también está de la alcaldía y de la misma asociación de artistas invitarles a los que quieren aprender a cocinar platos típicos véanlo en ese canal, en los canales que vamos a presentar ¡Gracias!